y dónde ha bebetos hoy tenemos un vídeo increíble en el cual difícil en el cual tenemos que intentar no decir la palabra o la palabra complicado complicado difícil porque ya hace casi tres años que venimos diciendo las palabras esas se me pegaron a mí es como un tic y bueno es parte del canal pero bueno quería hacer un vídeo intentando no decir esas palabras así que si digo esas palabras se termina el vídeo no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto es automáticamente a dios me río porque me está costando vamos a empezar jugar normal vamos a matar a los buses vamos a torneo hay que si lo digo el molestil nos ponemos la espada si lo muevo la espada excelente es así lo puedo decir y escala o sea que de día vamos a poner escala entonces vamos a matar algo seguido vamos a matar a vos este poste seguramente a la otra dimensión y el torneo si al torneo y la palabra es a la que yo siempre iba al torneo tranquilo que entramos al voz increíble vamos a intentar no decir la palabra es así así que vamos a tener todo equipado excelente vamos a esperar a que salga el voz a ver cuando sale y sale y lo matamos rápido si le podemos a otra dimensión ahí está bien excelente 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 siempre digo eso también hay casi lo digo así que lo matamos de dos no sé por qué ante los dos golpes no sé por qué hace que seguramente le había errado al anterior así que excelente lo matamos bien un golpe le tiro con esto a ver ahí está un un golpe más perfecto ahí está excelente a excelente a un brother a eso sí lo puedo decir no bueno porque en inglés no importa vamos a la dimensión cualquier dimensión vamos a cualquier dimensión y podemos al torneo sí ya siempre en vez de que sí ya no importa vamos a la misión 5 de paso formamos un poco de chica de chile bueno ya estamos en la dimensión casi lo digo en la dimensión número 57 segundos no vamos a equipar lo que es el mal estilo lo que es no estoy no estoy puesto porque hay que siempre pegarle con el mono steel en la cabeza porque así es es como que no te pega mira si le tiras en la cabeza no te pega a veces los mandatos o que él hace no te pega entonces bien me saca un poquito de vida no pasa nada ahí está en la cabeza siempre en la cabeza ves que él pega los mandos y no lo matas bien completamos una misión excelente a ver que es misiones diarias completamos dos misiones buenardo y ahí estamos sale de vuelta al voz hicimos bastante chica le pegamos a la cabeza siempre en la cabeza excelente porque lo vuelvo a repetir si nosotros le pegamos en la cabeza ves no nos pega a nosotros ves los manotazos no lo pegas si yo le tiro a la cadera mira le pegó la cadera él me pega ves me pega a esta vez le tiro ahí excelente bien 1386 de chicara buenardo a mí es increíble me cuesta me cuesta después van a ver cuando termine el vídeo unas cositas hasta 0 segundos ahí va excelente bueno ahí está 0 segundos bien 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 le tiramos en la cabeza ese ese poder quizás siempre te pegue pero no pasa nada ahí está un golpe más y lo matamos ahí va bueno vamos al torneo a ver si podemos matar a alguien de paso intentamos no decir las paradas prohibidas bueno acá estamos en el torneo excelente acá siempre 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 voy a terminar diciendo las palabras esas porque siempre siempre me pasa siempre así que vamos a jugar tranquilos ahí estamos con brian pio que no sé es un suscriptor que se acaba de venir recién así que vamos a equiparnos lo que vamos a hacer es matar a la gente tranqui de chile y bueno intentar terminar el vídeo sin decir las palabras esas estamos empieza la partida si hay supernaut por qué supernaut si hemos elegido a uno versus uno porque no entiendo correo coliseo ok bien vamos a equiparnos una que empiece la partida nos equipara escalar ya que es de día y vamos a poder hacer como un poquito más de daño y nos ponemos el chorro si digamos el kirch que esto lo que hace es automáticamente ir a pegarle al enemigo mira a ver enemigo dije no es la otra palabra estamos es automáticamente va a tu casa brother mira hay que estar un poquito cerca a ver a ver dónde está el gigante ahí está le pegamos y a tu casa brother bien bien brother si brother es hermano no es esta vez le pega le pega no me mató estamos otra partida a ver vamos estamos bien estamos bien estamos perfectos ahí estamos bueno corrida coliseo excelente cuando empiece la partida nos equipamos todo lo demás porque si no cuando entremos no no va a estar equipado así que escanor porque de día no podemos seguir y vamos que se puede estamos hay que matar el gigante hay que matar el gigante a ver ahí está el gigante lo matamos bien le pegamos le pegamos hay que intentar que no nos tiren a ver a esta excelente vamos a estar bien bien excelente ojo que es ese ese poder es el que te tira el que te lanza lejos aparte te lanza un montón a ver ahí está bien 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 estamos sacando vida hoy me frena me freno me freno bien ojo ves se está lleno yo podría curarme pero no me va a curar porque porque ya me mataron por eso no me voy a curar pues ya me mataron estamos partida a ver si elegimos uno versus uno no siempre se dice gigante para poder ganar lo que son las coronas a mí a mí se me sale hay dos y guardan excelente nos ponemos nuestro explosivo en oa buen ardo bueno no si lo puedo decir así que corre colisero de colisero de colisero de coliseo está bien nos ponemos escalar porque de día excelente mira si me toca el gigante increíble y nos ponemos lo que es el chorro el kirk ahí está vamos directo a matar al gigante al giant excelente a mí está bien aquí le pegue le pegue a mi amigo o quien le pegue me parece que es cualquiera ahí está bien 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 no sé si estoy pegando me parece que no ahora anda no anda esto bien ahí sí ahí sí hay ahí no voy en duda ahora sí a ver el perro es creado es creado el gigante es creado el gigante es creado a ver no es que se ha creado persiguió la cara a ver no está pero dejame que es creado es igual aquí está mirando 140 le pega 140 le pega increíble parece no se parece que no tiene la misma ropa no sé qué sé yo a ver ahí está igual una de dos hoy estoy pegando a cualquiera 11 ahí está bien 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 excelente lo podría frenar no sé por qué no por favor le estoy pegando a lo que a mis amigos le estoy pegando a mis amigos no dejé amigos le estoy pegando a mis amigos dejé amigos chau